¡Graba, graba ya! Hola, a ver, la pregunta es la siguiente ¿Cómo ves el panorama musical aquí en Aragón? Especialmente en Teruel ¡Ya lo cojo yo! ¡Lo cojo yo! ¡Trae, trae! ¿Quién es Cristina? A ver, ¿y qué hace? ¿Quién es? Pues está con mi sobrina Pon el altavoz, pon el altavoz Pon el altavoz, aquí está ¡Cristinita! ¿Qué? A ver, mira, soy Luis Cebrián, ¿vale? A ver, ¿lo sabe o no lo sabe? Estoy aquí con tu amiga, ¿cómo se te llamas? No, soy su tía Mila Está a punto de ganar ahora mismo Muchísimo, muchísimos besos y abrazos ¿Es Anaís? Ah, que estás aquí ¡Cristinita, ven aquí! Mira, estamos aquí Con tu tía Perdona Hola Soy mucho mejor Sí, sí, eres más guapo Ah, gracias Hola Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿y de aquí a dónde se va luego? Poli, a mí esto no me gusta Ah, no, no, a ver... Está claro que la generación es la generación Mira, aquí tenemos dos generaciones diferentes, ¿vale? Y queremos que nos contéis cómo está la música en Aragón ¿Qué pensáis de los talentos que tenemos, los grupos que os gustan? Contadme un poco, qué hojazos, Maya, tienes ¡Venga! Pues yo creo que necesitan más ayuda Hay muchos grupos y gente muy buena Pero en la financiación entiendo que estamos en una época de crisis Esa palabra es tabú Es tabú Es una época un poco complicada que habrá que pasar y que hay que potenciar estos nuevos talentos ¿Nombres de grupos? Pues más que ya, más que ya Hay una cibera Cibera y ya está Que yo me sepa ¿De Aragón? De Aragón No tengo ni idea Esto no es el 1, 2, 3, quiero decir, puedes... Yo qué sé, yo sé... Hay en Suecia que se escucha ¿En Suecia qué se escucha? ¡En Suecia! En Suecia ¿De dónde eres? De... bueno, medio americana, medio húngara ¡Anda! Es rara Como Nürburgring ¿Nürburgring? Sí Yo estaba ahí en Praga Entonces aquí de Aragón no sé Vale Y dice... ¿Sabes qué pasa? Que yo... Nunca... Nunca he hecho el amor con una americana Porque hace mucho calor Ah... Bueno, pues... Ella ha estado en Estados Unidos también Sí ¿Ah, también? Sí, yo he vivido en Nueva York Joder, pues nunca he hecho el amor con dos americanas Pues creo que se va a quedar así Porque haría mucho más calor Claro, mucho Bueno, espera, más preguntas... Ven, pregunta No, no, que ella es mejor, ¿no? Nunca he hecho un trío con una sobrina y una tía Bueno... Es el calor Se te ha subido el calor Espera, que se va, se va Bueno, ahora dinos clásicos de Aragón De los 80, de los 90 La Bordeta La Bordeta es mucho anterior ¿Mandamos un beso a La Bordeta? Venga, ahí arriba A La Bordeta, un beso muy grande Sí Y cantamos un poco Canta una canción de La Bordeta Es que... Nos acordamos Yo no me acuerdo la de La Bordeta Eh... no sé, empiezala tú Para eso me estás haciendo una entrevista La Bordeta Nadie sabe dónde están Pequeños seres... Pero eso no es La Bordeta, ¿no? Bueno, pero será La Bordeta Pablo Iglesias Bueno... Nos acordamos de él Será La Bordeta Pablo Iglesias Ay, qué majo Es que... Eso cortalo Bueno... Eh... Muchas gracias Gracias a vosotros, qué majos Bueno... ¿Te puedo quitar un pelo que llevas en la americana? Ah, gracias Es una de una morena, eh Antes ha pasado por la morena No... Pasadlo muy bien, eh Oye, gracias